¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Básate el avance! ¡Bien! 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 Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, efectivamente, hoy vamos a estrenar una pequeña sección en el canal. Espero que os mola. Si os mola, pues seguiremos haciéndolo. Que es ir a ver partidos. Partidos que pueden ser de vosotros que estéis viendo este vídeo. O partidos semipros, pros incluso. Vamos a visitar el primero, ¿vale? El primero es... Estamos aquí en Manresa, ¿vale? Estamos en el Nou Kung Ghost, donde juega el Manresa de la CB. Y vamos a ver el partido entre Manresa contra el Barça, ¿vale? Junior preferente. Los dos líderes de la clasificación ahora mismo de la primera fase de Junior preferente. La categoría más alta a nivel de Junior. Tenemos un amigo también que juega en Manresa, que es Aleix. Que si no habéis visto el vídeo en el que sale Aleix, es el vídeo en el que mintió con su edad. El chaval tiene 17 años y juega aquí en Manresa. Y... Nada, vamos a ver qué tal. A ver qué tal está. Estaremos ahí a pie de pista. Reaccionaremos un poquito en directo y en vivo al partido. Y... ya está. Así que vamos a ver qué tal. Vamos allá. Ah, espera. Antes de nada. No olvidéis dejar el like, de suscribiros, de todo. Eso está claro, ¿eh? Así que venga. ¡Vamos allá! Estamos viendo como calientan. Vale. Están aquí los dos equipos ya. Llega al completo y... Eso va de equipo. Va de equipo. O sea... Son Juniors. Creo que de segundo o algo habrá de primero. Sí. 17 años. Dos diez. Dos siete. Uno noventa y ocho. Cinco. Ya, lo normal. No típico. Y nada. ¡Oh! Los dos son los dos líderes. Pero el Barça va primero. Manresa va segundo. Tienen jugadores... Bueno, de hecho nos han dicho que el Barça tiene uno que debutó el otro día en Euroliga. Por el Barça. Y hay algunos que han jugado ya también con el ACP de Manresa. Y mira, mira, si se están calentando. Vamos, vamos. Un, dos, tres. Barça. Vale. Aquí hay un poco... Una... ¿Cómo se puede decir? Un conflicto, ¿no? De intereses. Porque yo soy del Barça. O un colega que sale. Y venimos también. Dar las gracias a Basket Manresa también. Por... Por dejarme grabar todo esto y tal. Voy a intentar ser lo más imparcial posible. ¿Vale? A mí me tiran los colores también, pero... Vamos a intentar ser lo más imparcial posible. Así que no me matéis si a veces se me va un poco la cabeza. Por favor. Estos felices. O recientes son los colores. Son los colores. Los colores. No tienenpunktes están los colores. Ya están más... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nada mal, buena presión, me gusta mucho como defienden los dos interiores. Es que hacen así, ocupan medio campo, pero muy buenos. Están interiores que no va a faltar los dos, los dos llevan dos en el primer cuarto, duro, cuidado con eso, en el primer cuarto dos faltan. Muy bien, tengo ahora otro comentarista aquí, Adelman. Muy bueno, hay que decir una cosa, ya tenemos llegado, esto está solo, no lo vamos a enseñar, pero esto está petado ahora, aquí hay, me gusta, hay salsa. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Primer cuarto! ¿Finsaciones? ¿Has peligido, ha llegado tarde? Se ha metido demasiado. Muy bien. ¡Vamos, vamos! A cero, ¿no? A cero. Vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No quiero entrar aquí. Dice... Es un cumpleaños con vos. Felicidades Chico Paddle, ¿no? Por tu cumpleaños, cumpliste 18 el otro día Hacerme un bifo, por favor ¿Un bifo? Todos Un euro, aunque sea Ahora, Manres es superior, pero por todos lados No veo al Barça como para poder llevarse esto O sea, veo un equipazo Está bien Seguimos Pueden 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 Justo hablo y se ponen a tres. Me ha caído la boca. He dicho, no creo que sea un baño. Se ponen a tres. Vamos al descanso. Tres arriba, Manresa. Me ha ajustado. Me gusta porque hay tensión. Hay como tensión, no sé por qué. A mí no se juegan nada. Están en la primera fase, ¿sabes? Pero me gusta, me gusta, me gusta. Hay salsa, porque si fueran de 20, no tendría grave. Pero si juegan de poco, se ha empezado bien. ¡No! ¡Ya está ahí! 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 ¡Cuatro, cuatro! ¡Ya está ahí! ¡Uh, aviso! ¡Aviso, eh! Le ha avisado a la de entrenador, ¿eh? Otras quejas y técnicas. ¡Fácil! ¿Qué te complican la vida? ¡Vamos! 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 ¡Va! Es que está siendo muy injusto para Manresa, 3 tiros libres en Manresa, 19 el Barça. ¡Cállate! ¿Dónde? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Abrón! 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 Otro rollo, otro rollo esto. ¡Abrón! 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 ¡Bien! 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 A ver, me ha pillado ventaja, eh. Manresa, pero cuidado, oye. El Barça... ¡Cállate,onal! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Abrón! Vaya regalo, vaya regalo. Ese pago me gusta mucho como se mueve. ¿Mueves el final? Bueno, interés negar me calla. ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Vaya regalo! ¡Vaya regalo! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho que era superior Manresa! ¡Soy el visionario! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿De cuánto ha sido? 91 a... Casi de 20, ¿no? Casi de 20, eran muy superiores, tío. Se nota que son un equipo y el Barça os ha visto que, bueno, que son talento individual y les falta y que ha ganado el equipo merecido. ¡Ya está!